Hola gente, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en Campomar. Va a ser un video distinto en realidad porque vamos a mostrar el entrenamiento. Y si tenemos suerte, por ahí hay algunas instalaciones dentro del club. Y por último, vamos a ver la conferencia de prensa de Miguel Ángel Comiso. Bueno gente, si ustedes quieren saber qué vamos a hacer adentro y qué vamos a presenciar, acompáñennos porque esto es Detrás de Uno. Bueno gente, hoy es la conferencia de prensa, acompáñenme por favor Luchito. En realidad hemos venido infiltrados porque nosotros no somos prensa. En realidad somos un canal de YouTube, hemos salido de lo normal de entrevistas para más o menos presenciar el entrenamiento de uno de los mejores equipos del Perú. Así que allá por favor Lucho, que es donde se reúnen los jugadores para tomar una merienda, tenemos cancha de frontón también. En realidad se ha remodelado bastante Campomar y Comiso también lo dijo una vez en una conferencia de prensa que era distinto a como él lo había dejado, que había cambiado bastante. Bueno gente, hoy nos encontramos en la conferencia de prensa, bueno, previa a la conferencia y prensa hasta que no comienza. Así que no podemos hacer mucha bulla tampoco, porque ya saben que toda la gente está que graba acá. Y nosotros como ya les dije estamos infiltrados, pero estoy muy emocionado a la vez porque estamos en las instalaciones de uno de los mejores equipos del Perú. Si quieren saber más, acompáñennos por favor. Bueno gente, nos encontramos con Aldo Corzo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú jugabas antes en las regatas, de niño, y la gente te decía Roca. No, me lo dijeron una vez, o sea, en un campeonato de por centro con algunos chicos de flamencos, con los que jugaba ahí, unos amigos, ¿no? Sí, o sea, pero no es que me decían así. Claro, no, claro. Solamente fue... ¿En ese momento se podría decir? Claro, en un torneo nada más. ¿Por qué? ¿Te enteraste después? ¿Por qué te lo dijeron? No, Roca porque por la forma de correr, a fuerte, no sé, era duro por eso, ¿no? Ah, o sea, siempre se podría decir que siempre ha sido como que, en masa muscular siempre grueso se podría decir. Sí, siempre, ¿no? Siempre, además, este, me cuesta estar siempre en mi límite de grasa, siempre tengo más músculo que grasa porque obviamente es mi contextura, pero siempre trato de estar bien. Bueno, aparte, déjame decirte que encajas bien en la U porque por el tipo de juego que tienes, temperamental, fuerte, que no das ninguna pelota por perdida. Yo te veo, la verdad, terminó tu carrera en la U, no sé tú cómo te ves más adelante. Bueno, ojalá, ¿no? El fútbol es bien cambiante, un día puedo, o sea, igual todos los rendimientos, ¿no? Si en la U rindo bien y las cosas me salen bien, ojalá pueda ser así, si no, uno nunca sabe, ¿no? El fútbol como te digo es este rendimiento, siempre estar bien, así que vamos a ver cómo me da. Un poco más yendo en lo personal, sé que has estudiado gestión deportiva. O sea, tengo un máster en creencia y gestión deportiva, que es lo que he estudiado. En la ópera que yo estaba en la San Ignacio, estaba llevando una carrera, pero salí porque, o sea, no salí, no sé, no, 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 por el tema de la maestría. Ah, ya. La maestría así la acabé y ahí, la acabé en el 2014 y de ahí dije, bueno, si quiero ser bueno en el fútbol, tengo que, sí, en el fútbol y dejé, bueno, los estudios, estoy en el quinto, sexto ciclo de la de Ignacio en la misión de empresas. Siempre me gustó el deporte en general, no, digo, la gente que me conoce en el regata juega tenis, frontón, juega futa, el ajedrez, todo. ¿Te gusta todo? Sí, es prohibible, o sea, todo, digo, yo siempre viví para el deporte, es lo que más me gusta, es lo que más me apasiona, así que es lo que hay. Entrando más a la selección, ¿cómo lo viviste? Estuviste suplente, se podría decir, pero fuera de las canchas se siente, se vive distinto. Obvio, obvio, ¿no? O sea, igual yo soy un hincha de la selección, ¿no? O sea, siempre soy un hincha de la selección, desde chico siempre quiero que mi selección gane, ¿no? Gracias a Dios me ha tocado estar en momentos importantes de la selección y bueno, esta comisión no me ha tocado jugar, pero he estado muy contento, muy feliz con todo lo que ha pasado al grupo, ¿no? Porque creo que merecíamos algo así. Y después, bueno, hemos visto algunas imágenes que después en los festejos, en los jamerines, como que todo el mundo, obviamente, la emoción, todo, comienzan a hacer los pasos de baile. Sí. Y hemos visto a ti, más o menos. ¿Te cochinean los compañeros de la selección o de acá también? Sí, obvio, no, seguro, pero no, a mí no me afecta porque, a mí me gusta hablar, pero por ahí no lo hago de la misma manera, pero sí bailo, sí lo hago con personalidad, el tema es que se divierta y creo que lo hago. No sé, ¿nunca te ha pasado por la mente matricular de alguna escuela de baile? No, no, nada que ver con el baile ese político. Aparte, la verdad, para hablar algo más serio, sí, ¿no? En mi trato de hacerlo bien, ¿no? Bueno, gente, aquí nos encontramos con Patri Sucsuc. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por el tiempo que nos vas a brindar porque acá sé que estás ocupadísimo. No. ¿Cómo hacía arquero? ¿Por tu papá te lo inculcó? A partir de eso, o sea, lo viste a tu viejo, a partir de eso, ¿te gustó ser arquero? En realidad él me lo inculcó desde que tenía tres años. Creo que él me metió ahí la idea de ser arquero, me gustó, me gustó mucho. Y ya cuando tenía por ahí nueve, diez años, me dio como ganas de querer jugar de delantero, un poco más adelante. Pero creo que el arco es una pasión, ¿no? Hay que tener mucha pasión por el puesto y yo la tengo. Volví al arco y después ya me diqué 100% al arco, sí. Pero siempre cuando a un papá le gusta el deporte, te ves jugar como a todos, aunque juegues bien, te critican. Sí, sí, obvio. Y aunque juegues mal, puta, te critican el doble. Es normal, es normal. Sí, me pasa. Imagino que con tu papá que es profesional, imagino que el crítico es más fuerte todavía. Sí, totalmente, totalmente. Siempre, desde chico, cada vez que jugaba, él trataba siempre de primero ver y hacerme saber mis errores antes que mis virtudes. Yo te veo también que tienes algunos rasgos de tu viejo, como que a la hora de hablar, el temperamento más que todo. Sí. ¿Tú mismo, conforme estuviste jugando, tú mismo lo adquiriste o es porque también tu papá te dijo? ¿Tienes que ser tal, o tienes que ser tal, tal, tal? Supongo que tiene mucho que ver la parte genética y todos esos temas, pero es algo que me nace ser así. El carácter, también nací con eso, pero también me lo formó mi viejo. Hablando nomás a la U, tenemos jugadores nuevos acá, se acaban de incorporar. Sí. El Ángel Comiso también se podría decir que tiene un mes recién con el equipo. ¿Y has tenido la oportunidad de hablar con él? O con José Carvaldo, se podría decir que es un jugador que ya tiene tiempo acá en la U. ¿Hablas con él? ¿Te aconsejas? Sí, yo trato de siempre escuchar mucho a los jugadores que tienen mucho más experiencia. Bueno, al Profe Ángel, que ha sido un gran arquero, trato siempre de captar, por así decirlo, secretos. No son tan secretos, pero los consejos que te pueden dar o que puedes adquirir siempre me parece que es súper importante tenerlos en cuenta. Imagino lo personal, que estás estudiando o vas a comenzar a estudiar, porque imagino que después del fútbol, o te quieres enfocar al fútbol después que terminas tu carrera. Sé que todavía te falta bastante porque es un jugador joven, pero hay que ir proyectándose. Estuve en la universidad también, solo que la tuve que dejar por temas futbolísticos, temas de tiempo. Por eso es que estudié el tema de gestión inmobiliaria, que lo podía estudiar por las noches y era algo un poco más corto. Y también enfocado a lo que me gustaría dedicarme cuando me retire del fútbol. Así que sí trato siempre de por ahí invertir en algún negocio, de tener mi tiempo ocupado. Me dije que es tu proyecto a largo plazo. Sí, sí, totalmente. O también lo puedo ir haciendo, invirtiendo en inmobiliaria a la par con la carrera del fútbol. ¿Qué es lo que haces en tus tiempos libres? En las tardes, en realidad, lo de siempre es hacer una buena siesta y salir a entrenar al gimnasio en la tarde como un entrenador. Eso es mi día a día. Después, soy una persona que le gusta mucho estar en la casa, disfruta mucho de eso. De las reuniones familiares, de las reuniones con amigos en casa, de las parrillas. Me encanta el tema de las parrillas. Se parece que tiene buen apetito. Sí. Así que, nada, eso es lo que hago en mis tiempos libres. Sí. Así que, nada, eso es lo que hago en mis tiempos libres. Sí. Así que, nada, eso es lo que hago en mis tiempos libres. ¿Juan Carlos o Patry Zuczuc? Los dos. ¿Bailas mejor salsa o reggaetón? Reggaetón. ¿Tu mayor logro? Haber salvado el descenso con el equipo. ¿Un gol al último minuto o salvarlo en la línea? Un gol al último minuto. ¿Chimbote o Lima? Chimbote. ¿La copa que te gustaría levantar? La del torneo primero con la U. ¿Te deseo otro equipo que no sea la U? La verdad es que no me gustaría irme nunca. ¿Algún hobby? Jugar ping-pong. ¿El mejor amigo en el fútbol? Bernal Schuller. ¿El mejor jugador que has marcado? Neymar. ¿Cuál es tu mejor atajada que te ha quedado marcada? Guau. El penal contra Alianza. ¿Algún mejor amigo que te haya dejado ir al fútbol? El chino Contreras. Perfecto, muchas gracias Aldo, te pasaste. Y por último, ¿tu hobby? Mi hobby es hacer una buena parrilla. Muchas gracias Patrick, te pasaste. Gracias por tu tiempo. Bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya más o menos conocen Campomar, sede de uno de los clubes más grandes del Perú. Y ya saben donde entren universitario de deportes, donde entren el primer equipo, equipo de reserva, las instalaciones de Campomar. Así que ya nos han acompañado en toda esta linda experiencia. Ya saben, no se olviden de seguirnos en mis redes sociales personales, en Instagram como sechuk-abajo17, en las redes personales del canal. Suscribirse que nos ayuda bastante, por favor. Activar la campanita que cuando le llegue cualquier video, le suene la notificación. No se olviden, muchas gracias y eso es todo por el video de hoy. Chau. 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 Chau.